El mundo del espectáculo en Vegas News Radio Tenemos más chismes de los famosos Sin duda alguna, Germán Montero se ha coronado como uno de los artistas más importantes del regional mexicano El cantante ganó fama gracias a su paso por el grupo La Arrolladora Banda del Limón A pesar de que fuera la agrupación que lo llevó al estrellato Germán reveló recientemente que su tiempo en la banda no fue del todo satisfactorio Mediante una entrevista, relató que una de las razones por las que decidió dejar la banda fue debido a que no se sentía incluido Pese a todo, dijo sentirse agradecido por toda la experiencia que le dejó la agrupación Y aclaró que el dinero no fue el motivo para que decidiera iniciar su carrera como solista Durante la entrevista, Germán Montero contó que su único ingreso con La Arrolladora eran los conciertos Pues jamás le pagaron por las canciones que grabó con ellos Yo nunca recibí un peso por los discos que grabé con La Arrolladora Banda del Limón Nunca recibí nada Yo echaba todos los coros, todas las armonías y cantaba 3 o 4 canciones por disco Y todas pegaron, indicó Hasta el momento, La Arrolladora no ha negado o confirmado las declaraciones de Germán Montero Quien estuvo en el grupo entre 2001 y 2007 ¿Lo sabías? El chisme aquí en Vegas, un es radio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.